¡Gente! El vídeo que vas a ver a continuación forma parte de un streaming de Twitch Ya que ahora el contenido lo estoy haciendo por allí en directo para interactuar más con vosotros Si no me seguís o no sabéis cuál es mi Twitch, lo tenéis en la descripción, lo podéis buscar Lo dejaré también en los comentarios como un comentario fijado Y si no, mismamente en Twitch buscáis TrapFlowTV El igual que el nombre de aquí del canal y lo podéis disfrutar Espero que os lo disfrutéis Dejad un like y un comentario y nos vemos muy pronto ¡Chao! Bueno gente, vamos a hacer aquí... Esto es de Versus, ¿no? De elección difícil Pon aquí este vídeo de mi amigo Seven Trap Un saludo a de aquí si está viendo esto ¿Qué canción eliges? Temazos populares febrero Este vídeo es muy reciente, vamos a ver qué canciones elegimos, ¿no? Por ahí por el chat Os estaré leyendo también Primer tema, la María de los dioses A mí realmente este tema no me gustó mucho, ¿eh? Fíjate No me... no me gustó demasiado La María versus Hostia, me quedo con los dioses, ¿eh? Pero de... de lejos, ¿eh? Tiene el problema en bajito Yo me quedo con los dioses, ¿eh? Yo me quedo con los dioses Pongan cuesta ahí, la María o los dioses A mí es que la María es como que tiene... No sé, es que no me gusta cómo entra, ¿no? No sé, yo creo que los dioses me gustan bastante más, ¿eh? Canciones random ¿Random? ¿Random por qué? Este ritmo me recuerda como al funk A tipo Michael Jackson, no sé Me gustó mucho Algo Mágico Me encantó, me encantó Creo que me voy a quedar con ella Vamos a ver qué pone ahora Enchule Me queda con Algo Mágico Porque fue como algo más distinto Fue algo diferente A mí me llamó bastante más la atención, la verdad A mí me gustó Afrodisiaco No tuvo demasiado apoyo Pero a mí sí que me gustó Oiko Bred Del disco este del último tour del mundo, ¿no? Que fue el último disco de Bad Bunny Vamos a ver Qué me pone aquí Uy, Booker T O Oiko Bred A mí realmente Ninguno de los dos temas Los he tenido así Pegado, pegado La verdad Aquí de gusto personal Casi que empate Me parecen bastante parecidos Realmente No te enamores No te enamores, Remis Este es Miley, ¿no? Miley De Garbunfire Rompió J. Weller, ¿eh? Esa parte como que se ha escuchado mucho en TikTok y eso, ¿no? Ella no es tuya, Remis Sí Son bastante diferentes, ¿no? Yo creo que me quedo con este, ¿eh? Yo diría que me quedaría con esta, ¿eh? Me quedaría con esto Me quedaría con esta La curiosidad Remix Blue La versión azul O sea, la roja ni la tienen en cuenta Por eso yo, los que salieron en la roja Tuvo mejor la azul, ¿no? Aunque la roja está Arcángel Pero creo que la azul es mejor Ah, ok La azul contra la roja Creía que iba a poner otro tema Para mí la azul, la azul O sea, esta es la Dicen por ahí No da tiempo a la encuesta Bueno, vamos a dejarlo de la encuesta Decidlo por ahí por el chat Si hay alguna que veo yo que ¡Wow! Que versus no Hacemos encuesta Bandido Colaboraciones recientes de Jun, ¿no? Jun está sacando más música Creo que va a poner ahora Guillá de Crema Buena encuesta Bandido O Guillá de Crema Bandido o Guillá de Crema Voy a crear yo la encuesta Porque veo al moderador un poco lento, ¿eh? Vamos a ver O bueno, ahora no puedo Pon la encuesta por ahí Si está, si no está Pues que le den por ahí, ¿no? ¡Qué temazo, eh! Para mí como que Bandido Está muy bien Muy buen tema Pero de tanto escucharlo en TikTok En Instagram En... En YouTube Naranja Incluso alguna vez lo he visto Como que no la estoy escuchando tanto Guillá de Crema Sí que la estoy escuchando más Pero ¿Cuál es mejor? Por ahí dicen que Bandido Bandido por mucho Bandido Está difícil Sí, está difícil Me parecen dos buenos temas Eso sí, de eso no me cabe duda No son reales Ah, ok Yo es que no veo las encuestas Vale, 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 vale ¿Cómo puedo ver las encuestas aquí? El E.V. Remix versus Versus Tata De J Balvin Que viene el Remix por ahí Dicen que puede ser con... Con Drake O con Drake ¿Va a grabar? No sé No sé Se ha pegado Tata, eh Dicen por ahí El E.V. El E.V. Muy buen tema Tata No me gusta Romeo Santos En reggaetón Nada Es que no lo aguanto Es que no lo aguanto Romeo Te quiero Te adoro Pero no cantes reggaetón No me gusta, tío Lo siento Dicen que Daddy Yankee El reggaetón que hace es pop Bueno, ¿y Nicky Jan? Madre mía Esto sí Ojalá O sea, que me gusta Nicky Jan, eh Pero El reggaetón de Nicky Jan Sí que ya es demasiado comercial Muchas veces Vamos a ver con Infinity Polvo Tema reciente de Nicky Jan Yo creo que polvo 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 de lejos, ¿no? Coño, estamos todos Todos bien Siente dolor Nunca Qué temazo Tío, es mi favorita De los dioses, eh Lo siento Nunca Versus Antes Antes Uy, pues antes Antes ha tenido mucho éxito A lo mejor vosotros la preferís Pero es que no puedo Es que no supero nunca, tío Lo siento Es que no la supero, eh Es que no la supero 9-11 Canciones recientes Ufa, Miss Edge Cuando salió me gustaba mucho Pero ya, ya No tanto, eh O sea, que me gusta Pero no sé Ay, está de Maluma Es que no... Ninguna, la verdad O sea, no hay ninguna que me guste mucho Me quedo con la de Sech Agua de Jamaica Malísima 9-11 Siento decirlo 9-11 Se hace repetitivo Sech 9-11 ¡Woo! ¿Cómo entra Niengo en ese tema, Niengo? ¿Qué temazo? ¿Cómo entra Niengo en ese... A el beat? Es impresionante, eh Es increíble ¿Te crees Pablo Escobar Cuando escucha esa canción? ¿Te crees Pablo Escobar, tío? Yo era streamer Era youtuber Cuando escuché esa canción Me volví un arco traficante ¿Qué temazo? ¿Joder? ¿Te quiere ir? Por favor, me quedo con la primera, eh O sea No, ojito con el remix De este tema O sea, Brian Mayer Ha escuchado el preview Del intro Y me encanta con la voz ronca Tipo No coro con nadie Y te la meto Y te la saco Una cosa así es Brian Mayer, ¿no? Ya lo sabéis Vamos a ver El Brian Mayer De la... De las bellaqueras, ¿no? Como él dice No, está bien ese tema, eh Pero me quedo con la de burros De esa litra De Ecstasy Me gustó Me gustó, me gustó Aunque me gustó Que me gustó más explícito, eh A lo mejor la ponen ahora, ¿no? Físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiera que no Temazo explícito Me encanta, eh Que temazo De mi favorita de Mike Tower, eh Me escucho, me escucho mucho Que he dicho Me escucho, me escucho mucho Me gusta, me gusta, quería decir Eladio Sosboys 2 Contra Sosboys 3 Supongo, ¿no? Mañana No lloren por mí Yo mi vida no la viví Me quedo con el 3, eh Me quedo con el 3 Tengo ganas de escuchar Eladio también en reggaetón Ya, eh De mi favorita de Rau Creo que es mi favorita Que temazo de reloj, eh Al principio yo vi mucho Hate a esta canción Pero a mí me encanta Dale su baba Que mueva Uf, me gusta mucho, eh También esta Me gusta muchísimo también Pero me quedo con reloj En este caso El chanteo de Mike Tower En este tema está muy duro Hasta cuando me ve Ahí donde no llegas Daquity Contra Soy guapo La mujer se calienta ¿Te imaginas? Uh, me quedo con esta, eh Es que a mí Daquity No sé Temazo, ¿no? Pero este me gustó bastante Aunque el verso de Rosalía No me gusta, eh No sé, en verdad Daquity me gusta, eh Es que ahí no sé No sé qué decir Ahí se quedó Un vídeo de 7Trap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!